Muy bien, queridos amigos, continuamos con lo acontecido en Adelia María, el polideportivo local, como complementaria de lo que pasó entre Gil y Clavero, recién comentamos en el otro video. Fabián Morosco, apenas encuadrado en los plumas por encima de los supergarios, su peso natural, San Juanino, desaprovechó la oportunidad de seguir creciendo y volver a los primeros planos en una categoría que está bien picante, desde hablar de los Cusolito, Leandro Esperante, Diego Silva posiblemente y tantísimos más, ahora se sumó también Javier Chacón, justamente con su último triunfo, hay varios, pero bueno, el Noni Orozco esta vez después se produjo la oportunidad, nosotros lo vimos ganar frente al Acherito del Sur, el San Luisiano erradicado en La Palpa, un verdadero luchador del ring, Guillermo Zoropi, nosotros lo vimos ganar 58 y medio, 57, finalmente han dado empate, Argentino García, lo vio junto con Andrés Ferrer, empate en 58 y medio, le dieron 3 rounds a cada uno por media unidad, Paulino Torres 59 y 58 para Zoropi inclusivamente, para Gancho y Grón forma otra oficial, Orozco venció por 58 y medio y 57, ya que se adjudicó los 4 primeros saltos, el primero y el cuarto por media unidad y el segundo y tercero con mayor holgura, pero después se durmió, dejó de trabajar con constancia, se habrá cansado, pero Zoropi aprovechó para llevarse el quinto y no más, y el sexto cuando echó el resto por punto entero. Más alto y más largo, Orozco se apoyó en sus idas hacia el frente, no ya vio con la continuidad necesaria, siendo más alto y más largo, a veces metió alguno de dos y el tercero atrás, pero ya iba generalmente a la media y corta distancia, sobre todo es un guerrero que se expone, el pupilo ahora de Venerando Bricio, y que también estaba Mauricio Muñoz en su rincón, pero finalmente acortó sobre ese final del capítulo, metió un cruzado zurdo, un gancho de izquierda a la zona hepática y prevaleció al final, antes que algún que otro golpe abierto de Zoropi, ¿no es cierto? Fue, tiene una velocidad ofensiva, Orozco se cubre un poco mejor, pero no está trabajando con la continuidad necesaria como para marcar grandísima distancia en ese asalto. En el segundo, acortó otra vez, cross de zurda, cross de derecha y un zurdo, zurdazo al hígado, otro cruzado de derecha con mano de partida, no se quedó Zoropi con vueltos, pero tenía aparentemente mayor potencia Orozco y se bancó, no ni algún que otro cruzado de izquierda, que metió justamente Zoropi y terminó prevaleciendo con otra zurda a la zona hepática. Allá por el tercer asalto parecía haber llegado lo mejor de Orozco, que tenía la continuidad en ganar los asaltos, había ganado el anterior por amplia ventaja, dijimos, y en el tercero le inflama el púmulo izquierdo a Zoropi, hacía todo rápido, ¿no es cierto? Acortaba la estancia, eso lo vemos como déficit, tiene que llevar con mayor asiduidad, llegó con otra derecha de partida, fallaron mucho los dos, ¿no es cierto? Pero los golpes que se pegaron fueron la mayoría del Orozco con mayor certeza y potencia. A las corridas fue Zoropi muy frontal y lo esquivó el Noni metiendo algún cruzado sur. Duelo en cuarto, fue algo más deslucido, cruzó alguna sur de derecha de Orozco, alguna derecha de partida, un gancho de zona hepática como combinación invertida, pero bueno, no pasaba gran cosa, no acertaron demasiado, Zoropi se perdió, pero bueno, se parece que se cansó, se durmió a Orozco haciendo honor a su apodo, el Noni, y se abrió el sur de abrir el rinfo para atrás, cambió la estrategia a Zoropi, lo metió en el desorden y metió alguna que otra ofensiva en la corta distancia a Zoropi que llegó a la cara sin lastimar, pero marcando una cierta prevalencia. En el sexto fue con todo, Zoropi echando el resto, y bueno, los jurados evidentemente lo favorecieron por eso, dejó mejor el manja en el final, metió un gancho de sur ascendente y un cruzado de izquierda también, más otro cruzado de derecha, pero fue a la nuca, lo tiró Zoropi, fue un cruzado de derecha a la nuca promediando el capítulo, y el árbitro Sánchez Rosado hizo muy bien en no contarle al San Juanino, dos cruzados de zurda, justamente de Zoropi, y un ascendente a Mentón, en último prácticamente lo llevó por delante, ganó claramente a ambos cansados, pero dejó esa oportunidad muy grande, Orozco, de quien esperamos más, tiene gran experiencia, ha peleado el miniaturio mundialista y todo, está Julián Aristulli también ahí para poder pelear, así que, abogamos porque puedo volver, que se sienta y crea en el ganador, y se imponga frente a estos rivales que tendría que ganar claramente. El último que vimos de esta velada de Le María, un lúcido San Juanino Andrés Tejada, fue castigado por nosotros por un injusto empate en división mayoritaria, en cuatro capítulos, frente al local Leandro Rojo, en Super Livianos, Argentino García, 39 y medio, 37 y medio para Rojo, en tanto, Paulino Torres y Enrique Ferreira, el primer empate en 39, nosotros, Ganchi Gross, 40, 36 y medio, para Tejada, lo vimos ganar todos los rounds, el tercero por medio de unidad, y el resto del punto entero, muy buena factura técnica de Tejada, justamente del Canelito Tejada, que sigue invicto con dos victorias, un empate, 100 derrotas, un knockout, guardia diestra, buen andamiaje defensivo, ofensivo, contra el avance, también de buena factura de Leandro Rojo, que hubiera ganado una sola pelea, sin empate ni derrota, Mandinga, de Río Cuarto, sigue invicto, fue un favor por eso de la Mónica, para que sigan invictos los dos, pero nosotros vimos otra cosa, ¿no es cierto? Rojo por ahí metió un cruzado zurdo, como único acierto en el primer capítulo, pero el gancho derecha de la zona basal, la zurda, las derechas cruzadas, fueron lo mejor, el gancho derecha al oído, que lo hizo sentir, Tejada, justamente a Rojo, en el final del primer asalto, en el segundo, lo mismo, los Zápraca derecha y el recto diestro, plantado de contra, Tejada, a veces tomaba la ofensiva del centro del ring, muy buena inversión, arriba abajo, realmente nos encantó, como peleó este chico, el tercero fue el más parejo, por ahí metió el 1-2 rojo, pero Tejada cambió, fue al frente, derecha de partida, neta metió un cruz de derecha de partida, un gancho de zurdo de la zona hepática, la inversión de izquierda, abajo y el cruz arriba, fueron mucho más que el resto final de Rojo, que llegó con dos golpes abajo, más un cruz de derecha, y al final, buscó Tejada, sabiendo que era visitante, clavó alguna que otra zurda al cuerpo, realmente por ahí Rojo se encendió, y contestó con menor técnica, trató de llevarse encima, pero el gancho de derecha de la cara, la zurda a la zona hepática, dos cruzados de izquierda, estamos enumerando algunos de los golpes, justamente de excelente ejecución y llegada, de Tejada, que le faltó quizá un poco más de pimienta, para llevarse la pelea, pero realmente lo vimos ganador, hay que seguir a este chico, este prospecto superliviano, Andrés Tejada, San Juanino, que puede llegar a tener, que decir, bastante en el boxeo nacional, siempre que lo lleven tranquilamente, contra rivales que lo hagan crecer de a poco, nos vamos a agradecer a la Cardoso, al grupo Auna, soluciones IG, servicio técnico electrodoméstico, gimnasio, zona fitness, café, pizzería del biógrafo, joyas Joaquín, club Guinness Oeste, restaurante Nuevo Dardo, neumáticos corrientes, panadería y confitería, la Argentina, helados arte, riquísimos, fábrica de pastas La Barca, centro de empleados de comercio de Quilmes, vete y las fabricantes, mayoristas de artículos, limpieza y perfumería, y con propaganda gratuita, asociación benéfica, te ayudamos a crecer de play, polémica, gracias queridos amigos, nos vemos con nuestra edición, de Gancho y Cross. más.